... Bueno, como vos decís, se conmemora hoy el 43 aniversario de la Unión Deportiva Catriel, que fue fundada el 19 de mayo de 1974. Un par de gente joven hace 43 años que quiso fundar un club y bueno, salió esto que hoy es tan grande y tan popular. Así que bueno, conmemorar esto hoy, que es fundamental, agradecerle a las personas, a los 101 socios fundadores, que bueno, que gracias a ellos el club está como está, que lo iniciaron ellos. Y bueno, hay gente que por ahí ya no está, lamentablemente, porque se han ido. Lamentablemente, hace poquito se fue Ponciano Retamal, que era un socio fundador también. Y bueno, pero quedan muchos. Y bueno, en realidad, esto es para conmemorarlo y decirle a la gente que bueno, que no vamos a poder hacer la fiesta este mes, sino simplemente el mes que viene. La idea es tratar de, en estos 43 años, tratar de que venga la mayor cantidad de gente y referentes del club. Por eso la tardanza de la fiesta. Hay gente que está en Bariloche, hay gente que está en Santiago del Estero, hay gente que está en San Juan, hay gente que está en Rincón de los Auses, hay gente que está en Las Grutas. Tenemos que tratar de contactarnos con ellos para que sea una fiesta importante. Y bueno, conmemorar esto y revivir en estos 43 años lo que es la Unión Deportiva Catriel. Por ejemplo, ya estamos tratando de contactar el primer equipo de la Unión Deportiva Catriel, que yo, bueno, gracias a Dios, tengo bastante buena memoria y me acuerdo de casi todos. De Totócho Méndez, que fue un marcador central. De Luis Figueroa, que era un 5 súper exigente y súper fuerte. De Juan Carlos Domínguez, que si yo digo Juan Carlos Domínguez, nadie se va a acordar. Es el famoso Bayo, él también integró el equipo. Carlitos Rojas, Salazar, que fue el arquero. Así que bueno, tratar de juntar la mayor cantidad de gente referente del club, de los 43 años estos, y bueno, y conmemorar, tratar de juntar a los 7 equipos que fueron campeones. Tenemos 7 títulos a nivel fútbol de lo que es la Liga de Confluencia. Y bueno, y ha llegado el equipo, creo que a través del torneo argentino, ha llegado muy lejos también, creo que en el año 94. Así que bueno, tratar de juntar mucha gente, porque realmente el club merece esto.